Se sucedieron como dos acciones. La primera, que quiero destacar, un anuncio muy importante para la República Argentina, que es una inversión por casi 1.800 millones de pesos de la empresa Monsanto, para la erradicación de su segunda nueva planta industrial para producción de semillas biotecnológicamente adecuadas, semillas de maíz, que en este contexto, con la realización que terminará de esta planta en el 2014, no solamente hay 400 puestos de trabajo más, sino que Monsanto se transforma en la empresa que tiene las dos plantas más importantes para la provisión de semillas para siembra en la República Argentina. Esto es en Malvinas Argentinas, Gran Córdoba, en la provincia de Córdoba, la que tiene actualmente es en Rojas, provincia de Buenos Aires. Esto es un hito fundamental, está vinculado, como dijeron las máximas autoridades de Monsanto, que vinieron a anunciarle a la Presidenta esta inversión, a la ferviente convencimiento de las cualidades que tiene Argentina en el desarrollo de biotecnología, en la capacidad que ya tiene hoy, porque es el sexto productor de maíz y el segundo exportador de maíz, y la necesidad que implica de tener semillas adecuadas con todas las protecciones que signifiquen en el uso óptimo de fertilizantes, plaguicidas, etc. Adicionalmente hay otro anuncio de inversión de la misma empresa de 180 millones de pesos en dos centros experimentales para continuar este proceso de estudios, que es lo que hace que Argentina esté liderando prácticamente en América Latina el patentamiento de eventos biogenéticamente modificados. También le agradecieron a la Presidenta y reconocieron la política que está llevando adelante, no solamente con el impulso a la ciencia, tecnología e investigación, sino a la protección de patentes y el descubrimiento rápido y patentamiento de eventos que permiten a esta empresa y a otras del sector liderar y considerar nuestro país como un lugar fundamental para el desarrollo de estas inversiones. Estaban las 40 empresas líderes de Estados Unidos, muchas de ellas, la gran mayoría, con intereses fuertes en nuestro país, donde se trataron una amplísima variedad de temas, desde las cuestiones que están vinculadas al software, con los nuevos proyectos de Microsoft para asociación con locales para producción desde la Argentina del software local, desde propuestas muy atractivas de empresas como NEC y empresas del Grupo América respecto al desarrollo de chip y circuitos integrados, desde la confirmación de lo que es Brightstack, de seguir produciendo la Argentina con mayor tecnología y vincularse justamente a esta cuestión de desarrollo de chip, en lo que es el salto último y fundamental para el desarrollo de la industria electrónica, digamos, de base y de tecnología mayor. También un reconocimiento muy especial a todas las cuestiones que hacen a la política de desarrollo de proveedores desde Argentina al mundo, por empresas comercializadoras, por ejemplo, como Walmart, o por empresas productoras, como por ejemplo, Procter & Gamble, que también anunció su presentación de plan de equilibrio de balanza, poniendo tres nuevas líneas de producción en la Argentina de sus productos. Y, bueno, no quiero dejar de nombrar otro proyecto que tuvo un avance importante con propuestas para la Presidenta, que ustedes saben que es pilar para nuestro gobierno y para ella especialmente, que es la producción de baterías de litio, donde, bueno, la empresa NEC, fundamentalmente, estuvo también, bueno, vinculado o, digamos, sumándose a algunos acuerdos que también, o algunos inicios, por favor, inicios de negociaciones, que también ya encaramos con General Motor y Toyota, conjuntamente con la Universidad de Córdoba y nuestro INVAP.